Hola amigos de youtube, hoy aquí en un nuevo video, en un video en el que os voy a enseñar como dice en el título, el hack del dinero, este será un dinero infinito, que bueno infinito se os va a acabar, pero infinito me refiero en que podéis hacerlo las veces que queráis el truco, y bueno es infinito, y bueno esto es, primero vamos a abrir el killcraft 2, y y hay que tener ya el cheat engine abierto, que es este, que voy a dejaros el link en la descripción, vamos a bajarle el volumen, es un programa que no pesa tanto, yo creo que a mi se me instaló muy rápido, y bueno os dejo en la descripción el link, primero, entonces vamos a darle a esto de aquí, que es un ordenador con una lupa, le damos y aquí aparece, mira, killcraft 2, 2, exit, vale, le damos y vamos a hacer una partida, este truco también se puede hacer en, en, como se dice, en, en online, con otros amigos, yo, yo lo hice con, con 3 amigos más, aunque solo 2, un amigo y yo, mi otro amigo era el Toa Ushenon, como he dicho, anteriormente, pero, ahora es GamesHacks Figueroa, y bueno, eh, éramos nosotros 2, con el truco del dinero, y, y bueno, eran 2 amigos más, y, y nosotros 2 les dábamos el dinero, que os voy a enseñar como darlo, como ponerlo ahí en el suelo para cogerlo, y, y, éramos nosotros 2, y los otros 2, eh, nos habían pillado el dinero, el que habíamos dejado montañitas, como la de la imagen de la captura, o sea, de miniatura, y, lo habíamos hecho así, y ellos los cogían el dinero, y ya está, y nosotros 2 nos habíamos hecho, eh, casas una ahí, y la mía era en aquella de allí, y teníamos armas y todo eso, y no sé hasta que ronda llegamos, ya no me acuerdo, y bueno, vamos a lo importante, eh, una vez aquí, ya, le damos al inventario, y vamos a darle, vamos a poner esto aquí, vamos a darle a value, como veis el dinero, 38, eh, vamos a darle a value, y vamos a poner nuestra cifra de dinero, que en mi caso es 38, vamos a darle a first scan, 5 veces, eh, cuando nos aparezca esto, new scan, first scan, new scan, first scan, new scan, first scan, y new scan, first scan, vale, ahí ya está, eh, vamos a bajar, y vamos a jugar otra vez, vale, vamos a darle, y vamos, eh, la verdad, este truco me encanta, para jugar con más amigos, a ver si juego en online con, con suscriptores, con, y amigos del instituto, y todo eso, ah, también, claramente, felicitaros sobre, por el nuevo año, ya 2014, y, y deciros que, va a ser un año bien cargadito, que, solo llevo, 3 o 4 meses aquí, en esta comunidad, gran, grandísima, y, que bueno, vamos, voy a hacer muchísimas cosas, online, amigos, eh, y espero que os gusten los vídeos, ya tengo trabajo, para, para hacer, para ponerme las pilas, ya, pero bueno, eh, ante todo el, el instituto, y los estudios, claramente, así que, bueno, vamos a seguir, eh, le dais a la Q, y como veis, yo tengo 87 de dinero, vamos a ponerlo ahí, y, vamos a poner, 87, vale, en, value, next scan, nos confundáis con new scan, next scan, y vale, vamos a esperar un, rato, un rato, veis que, aparecen en rojo, algunos números, está, viendo, cuáles son números, los buenos, o los malos, los buenos, son los que no tienen nada, pero visteis que ahora, se me quedó, solo uno, así que vamos a darle ahí, le dais al 87, de aquí, donde tengo el, el mouse puesto, y vale, aquí, ponemos, eh, podéis poner una cifra, de máximo, nueve números, eh, si no salta un cartel, se puede poner, nueve nueves, como voy a hacer a continuación, vale, ahora damos ok, y como veis, ya tengo ahí, todo mi dinero, que, eh, este dinero, yo creo que es un montón, y, bueno, podéis hacer varias cosas, comprar unos 700 mil hachas, eh, picos, los que queráis, y bueno, os voy a enseñar, a, como, a, como, poner el dinero ahí, como, mira, como dice ahí, con los, cosas estos, primero le dais aquí, aquí, y a drop item, las veces que queráis, vale, y dareis muchísimo dinero, yo, voy a hacer una montañita, una pequeña montaña, vais a ver, y quedaría así, y después, con la E, le dais, y lo podéis recoger, o lo que queráis, vale, ahí, se me cae, porque tengo muchísimo dinero, tengo mucho dinero, aquí, mira, aquí, en el escritorio, en el cosa este, y, a veces, tenéis que, eliminar algunas cosas de estas, o darlas, como drop item, así, y no se os caerá el dinero, vale, vamos a coger, aquí, bueno, da igual, y he hecho montañas, como la de la miniatura, que tengo, y bueno, eh, esto ha sido todo, eh, un saludo grande, feliz año, pasarlo bien, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Chau.